¡Hola, vecinito! ¿Ya vio cómo creció el río con estas lluvias? Sí, vecinita, pero todavía podemos cruzar, pues no pasa nada. ¡No, vecinito! Ni vaya a cruzar el río, ¿ah? Recuerde que hace un tiempo el río se llevó una familia entera. ¿En serio? ¡Sí! No hay que cruzar ni a pie ni en carro. ¿Y entonces por el puente? No, tampoco, vecino. El puente se puede caer por la fuerza y cantidad de agua. Y cuando vea un poste de luz caído, hay que tener cuidado. ¡Se puede electrocutar! ¡Qué peligroso, vecina! Gracias por los consejos. Recuerda, estar preparado puede salvar tu vida y la de tu familia. Proyecto Aliados Anteinundaciones. Zúrich Soluciones Prácticas.